El Maserati MC20 aterriza en España y hoy venimos al concesionario de Maserati Barcelona para verlo por primera vez. Vamos a explicar cuál es su posicionamiento en el mercado y un poco las primeras sensaciones que nos da. Así que, bueno, vamos para allá adentro y a ver qué nos encontramos. Pero sobre todo, acuérdate, suscríbete al canal, dale a like, campanita y dinos qué te parece este bólido en los comentarios. Vamos para allá. Lo primero que sorprende del Maserati MC20 es su diseño. Destaca el frontal muy afilado y bajo, claramente inspirado en el del Maserati MC12, con una toma de aire frontal de grandes dimensiones y el tridente presidiendo el frontal con gran jerarquía. En la vista lateral me gusta la simplicidad de líneas. Pese a que vivimos en el mundo en el que parece que cada vez los coches son más extravagantes, el MC20 mantiene el clasicismo y la elegancia de todo Maserati. Destacan las llantas con un diseño inspirado en el tridente. Son de 20 pulgadas y dejan entrever el espectacular sistema de frenos carbocerámicos con discos ventilados de 380 milímetros en el eje delantero. En la zaga el protagonismo recae sobre la mecánica. Llama la atención el espectacular difusor en fibra de carbono que esconde las dos salidas de escape centrales. En la parte superior encontramos una tapa del motor inspirada, de nuevo, en la forma del tridente y la gran entrada de aire tras las puertas para refrigerar y alimentar al motor Netuno. Y es que en este coche el diseño es toda una declaración de intenciones. Maserati deja atrás su estilo GT para apostar por un superdeportivo capaz de rivalizar con lo mejor de Ferrari, McLaren o Lamborghini. Aunque como te decía antes, se ha diseñado intentando conseguir una mayor pureza de líneas y una elegancia muy del estilo italiano. Klaus Busse ha trazado unas líneas puras que parten desde los elementos clave del coche, como por ejemplo la parrilla delantera con el tridente presidiendo todo el conjunto. Detalles como los faldones de gran tamaño y terminados en fibra de carbono o el techo en color de contraste consiguen aligerar el diseño en la vista lateral. En la zaga los pilotos tienen una firma lumínica muy fina que le aporta sofisticación, así como líneas muy horizontales para mejorar la sensación de empaque y presencia en la carretera. También incrementa la sensación de anchura y de estar pegado al asfalto. En la zaga destaca también una cámara de visión trasera que da vida a un retrovisor central completamente digital. Por supuesto, otro elemento clave son las puertas de apertura vertical, un elemento que desde el primer momento se convertirá en una de las señas de identidad del coche y que permite un acceso más cómodo a un interior que desde el segundo uno ya te da una enorme sensación de deportividad. Bueno, en el interior es todo minimalismo, fibra de carbono, alcántara, los asientos me encantan, sujetan súper bien, tienen unos detalles de diseño espectaculares y lo más interesante bajo mi punto de vista es ese minimalismo. Todo está enfocado al conductor, un cockpit que realmente te pone en la piel de un piloto de competición. En el salpicadero destacan las dos pantallas de 10,25 pulgadas. Una actúa como cuadro de mandos digital, ofreciendo toda la información importante acerca de la conducción al piloto. La segunda se encuentra en el centro del salpicadero y ofrece información en lo referente al sistema de infoentretenimiento y conectividad, así como también sobre parámetros técnicos del vehículo o lo referente a los modos de conducción. En la parte baja del salpicadero encontramos el mando giratorio mediante el cual se pueden seleccionar dichos modos, así como el selector de marcha atrás y de selección del modo secuencial de la transmisión automática. También los elevalunas eléctricos y el mando tipo joystick para manejar el sistema de infoentretenimiento. Por supuesto, la fibra de carbono está muy presente en esta parte del vehículo. Nada más entrar, lo primero que llama la atención son los asientos tipo bucket. Me encanta su agarre lateral, pese a tener un diseño fluido y no demasiado exagerado. Parecen bastante cómodos, aunque en unos pocos segundos es difícil sacar conclusiones definitivas. Lo que es innegable es que estéticamente son muy bonitos, con unas costuras degradadas en color azul que sorprenden. El volante destaca por su tapizado en alcántara y acabados en carbono, mismo material utilizado en las enormes levas que le transmiten al cockpit de cualquier vehículo de competición. Y es que el Maserati MC20 ha nacido para rememorar las grandes gestas de competición de la marca, con vehículos elegantes y lujosos sobre la carretera y auténticas bestias dominadoras en el mundo de las carreras. Gracias a su monocasco de fibra de carbono, desarrollado por Dallara, es un biplaza muy ligero, por debajo de los 1.500 kilos de peso. Justo tras los asientos, se esconde el otro gran protagonista de este coche, el motor Netuno. Un bloque de 6 cilindros en V y doble turbo, completamente diseñado y fabricado por Maserati en Modena, en lo que supone el regreso de la firma del tridente al más alto nivel de ingeniería de motores. Cuenta con una precámara de combustión, que mejora la eficiencia energética del motor, y destaca por sus 630 caballos y 730 Nm de par. El motor se asocia a una caja automática de doble embrague y 8 relaciones, y toda la fuerza se envía únicamente al eje trasero. En un futuro cercano, el Maserati MC20 contará también con una versión de competición, que permitirá a la marca italiana su regreso a la competición del motor, algo que no ocurría desde el mítico MC12, padre espiritual de este superdeportivo. Pero antes tendrá que luchar con su competencia en la calle. El Lamborghini Huracán, el McLaren 600 LT o el Audi R8 pueden ser sus rivales más directos. Bueno, pues ya lo habéis visto, el MC20 es un coche absolutamente espectacular. Se pone ya a la venta en España de 242.680 euros. Y la verdad es que las primeras sensaciones han sido muy buenas. Y es que el feeling que transmite es muy del rollo de competición, muy rollo purista del pasado. La herencia de Maserati al final es la que es, y en el ADN del coche está explícitamente integrado. Así que, ¡os ha encantado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!